Vamos a iniciar con más noticias. Compras de última hora y preparativos de altares es el ambiente de este día, no sólo en Managua, sino en los diversos municipios donde los católicos celebran la Conchita. Veamos más detalles en el siguiente reporte. Este es el ambiente que se vive desde tempranas horas en la ciudad de León, en espera del gran grito de quien causa tanta alegría, el cual se dará a eso de las seis de la tarde, en la puerta principal de la catedral. Actividad mariana que reúne a miles de fieles católicos de todos los departamentos del país en las afueras de la catedral de León. Devotos a la Inmaculada Concepción de María, llegaron temprano a los mercados de esta ciudad para comprar flores y así poner sus altares en casa. Estábamos viendo las flores en nombre de la Virgen siempre, que la gente ya adorna sus altares para la noche esperar. Doña Iliana Martínez, quien año con año viaja desde Masaya a León con otro grupo de comerciantes para ofertar productos que se reparten en la tradicional gorra, cuenta este medio que este 2020 se arriesgaron a venir a la ciudad universitaria sabiendo el aglutinamiento en medio de pandemia. Con el poder de Dios que los cubre con su preciosa sangre, aquí estamos, yo y todas mis compañeras. Han estado frías porque a estas alturas del 6 ya terminamos, ya vamos de viaje, hoy 7. Primera vez que lo visite está bonito. En Acción 10, Tania López.